El programa es mío El programa es las elecciones estas de las internas abiertas Entonces todavía hay como una desinformación Y no se sabe bien qué pasa Como Ballarino la otra vez hizo un debate con Marasco Pero qué tienen que ver O sea, aclarar un poquito La primera elección que tenemos ahora Que es la de las internas abiertas Las posturas Qué es lo que se va a votar Y obviamente, bueno Qué es lo que va proponiendo este hombre histórico Nituzango, como sos vos Bueno, el 14 de agosto hay internas Abiertas y obligatorias Para todos los vecinos De acuerdo a la legislación vigente Que es una ley que impulsó El gobierno nacional El año pasado a nivel nacional Y a nivel de la provincia de Buenos Aires También Estas internas obligatorias Los vecinos Los ciudadanos Concurren para elegir los candidatos Que los frentes electorales van a llevar Es decir, cada frente electoral Digamos Por ejemplo, nosotros somos un frente electoral La Unión para el Desarrollo Social Que estamos con Ricardo Alfonsín Que está el Encuentro Popular Que es el partido al que yo pertenezco Que está el partido de Narváez Bueno Todo ese frente electoral Elige sus candidatos A todas las categorías Lo mismo pasa Con los demás Frentes electorales Entonces, el 14 de agosto Los partidos van a elegir Quienes los representan En esa elección Pero la modalidad Es que votan Todos los vecinos Y eligen Por categoría Quien más le gusta Es decir Eligirá Para presidente Una persona Para gobernador Vota O no O elegirá todo Una propuesta De un presidente Un gobernador Un senador Un intendente En el caso De Ituzangó El frente Que nosotros pertenecemos Que es La Unión para el Desarrollo Social A nivel de intendente Lleva dos listas Una encabezada Por quien les habla Ricardo Ayano Y otra por Osvaldo Marasco Lo que van a hacer Los vecinos Que quieran votar Al frente Ese día Eligirán Quien quiere Que los represente Como candidato A intendente Que cosa loca esta ¿No? Porque De conocerte Y todo eso De golpe Encontrarnos En una En una interna Con Osvaldo Marasco Bueno Tengo un gran respeto También Pero Es como que viste El juego de la política O lo apasionante De la política Son estas cosas rápidas Que ocurren ¿Cómo está Planteado esto? Porque Desde la La Unión Alfonsín De Narváez Creo que se Movió todo el panorama Sobre todo local Sí Me parece que esto Tiene que ver Con Una propuesta Que nosotros Definimos Y participamos A un nivel nacional De Ampliar los márgenes De la propuesta Progresista En la provincia De Buenos Aires Que siempre Estuvo muy Concentrada Y muy cerrada Y en ese sentido Nosotros como Partido Como Encuentro Popular Llevamos Una relación Histórica Con la nueva generación De dirigentes radicales Que han transformado El partido radical En la ciudad De Tuzango Ya sea con Su presidente Pablo Alé Con Rosana Galazzi Con Gabriela Que es la nueva generación De dirigentes radicales Con ellos Venimos Trabajando Hace muchísimo tiempo Y Coincidimos Que había que Establecer un proyecto Para la ciudad De Tuzango Paralelamente En la provincia De Buenos Aires Este Grupo de partidos El radicalismo Y el encuentro popular Deciden Construir una alianza Con Francisco De Narváez Entonces Automáticamente Lo que nos sometemos Es A las reglas de juego Que los vecinos Decidan Quienes Quieren que los represente En esta propuesta De Ricardo Alfonso Y Francisco De Narváez Como candidato A internet Eso es lo que vamos A decidir El 14 de octubre Nosotros estamos Teniendo Una temática En Ituzango En los últimos tiempos Que ya lo habíamos Hablado en la charla Anterior Hoy Lo que primero Estamos hablando Es sobre el hospital Yo tengo que confiar En que se va a construir El hospital Brevemente Necesito confiar De esa manera Pero lo que no me quedan En claro Son las propuestas De políticas de salud O proyectos de salud Supongo que es un tema Que la oposición En este caso Toma preferencialmente Porque el tema Del hospital Se está construyendo La parte del municipio Raudamente Y del hospital Estamos En veremos Y la política Y la política de salud Bueno Nosotros lo dijimos Desde el año 95 Porque El núcleo Del acuerdo Que tenemos Con la Unión Cívica Radical En el encuentro popular Es básicamente En función De una historia Que tenemos En común De ser oposición A un modelo De calcista Que creemos Que tiene un ciclo Terminado Y se caracteriza Se caracteriza Claramente Por uno de los hechos Su falta de planificación Primero se parece Municipal Después se lo quita Acabamos de observar Que es La cuarta vez Que lo han Que inauguran Que comienzan Las obras ¿No? El otro día firmaron De vuelta Un cuarto convenio Con Pami Porque dicen Que van a poner El obrador Ese sería Como el comienzo De la obra Claro Vos decís El comienzo De la obra Yo te interrumpo Porque algún televidente A lo mejor dice Bueno Entonces la empezaron Cuatro veces Pero en realidad El terreno está igual El terreno está todo Exactamente igual Es el manejo Electoral Del intendente Descalzo Que se maneja De esa forma Las políticas De salud Hay que empezar Por lo que tenemos Que es Las salas De atención primaria Que no funcionan Entonces empecemos Por lo que está Empecemos por Decir Bueno En vez de gastar 800 mil pesos En fiesta O hacer El fin De la campaña Electoral De Descalzo Para las internas Abiertas Atención de los auténticos Decadentes Siete días Antes de las elecciones Usando el dinero De todos los vecinos Para cerrar su campaña En vez de gastar Ese dinero ¿No? Gastarlo para que En la sala De atención primaria Haga 24 horas De atención Y fundamentalmente En estos periodos La protección De los niños Y de los mayores Adultos De los ancianos Es decir Durante Todo nuestro Desarrollo Político Hemos planteado Estas cuestiones Con los vecinos Y no nos cansaremos De plantearlas Porque creemos En un núcleo De ideas En un núcleo De valores Creemos en la transparencia El modelo Descanso Para que cada vecino Sepa El hormigón Que pagó Descanso Lo pagó 202 pesos Y después Le dio un adicional Y el año Este año Eso lo hizo Durante el año 2010 Este año Cuando se aprobó La rendición De cuentas Salía De 85 A 90 pesos Ese modelo Está Terminado Y nosotros Creemos Que hay que plantear Otro modelo De ciudad Que permita Generar transparencia Que permita Generar planificación Y Queremos insistir Con esto Porque estamos Convencidos Y yo creo que Cuando estamos convencidos Pasa Lo que En una oportunidad Le pasó a Lula Sin que Arran a comparar En la dimensión De dirigentes O a otros dirigentes Que tuvieron una idea Que la sostuvieron Durante un tiempo Y que llegó El tiempo De que los vecinos Se dieron cuenta En este caso De los ciudadanos De muchos países O de provincias Que había que cambiar Nosotros creemos Que estamos En el momento En que hay que cambiar Y que esta propuesta De erudeso Y en el orden local En una En una construcción Con la Unión Cívica Radical No para esta elección Si no venimos trabajando Desde antes Y para adelante también Nos va a permitir Obtener La intendencia Para modificar Las cuestiones Que son Sencillas De modificar Pero la falta De transparencia La planificación Y el desatender A los vecinos De la ciudad Producen Estaditos en coque Produce Sobreprecios Y por ejemplo Un palacio municipal Ante que no quitar El problema Con vos Que yo te hago Una pregunta Y vos hablás Como para quedarnos Un montón Y tenemos que Tener los espacios De tiempo Así que estamos En nueve minutos Con esto Lo podemos tener Íntegro Y no tenemos Que editar Pero si Estaba acá El amigo Mario Mi tocayo Hablándome De caminatas Y todo eso Así que Vamos a incursionar Con la cámara Y vamos a ir mostrando Toda la parte De trabajo Que está realizando El equipo Que me parece interesante Con los vecinos Y después volvemos Sobre otros temas Puntuales En la semana ¿Te parece? Perfecto No hay ningún problema Y aparte sería importante Que conozcas Mario Que vos Los conoces Pero Que los bollinos Conozcan Al equipo Que tenemos Exacto Porque La propuesta No es De una persona No es de Ricardo Valdarino Es de un equipo Que viene trabajando Con un instituto Y con el instituto De la Unión Cívica Radical Hace muchísimo tiempo Para cambiar La ciudad Al cielo Muchísimas gracias ¿Qué así?